¿Fue abogado defensor o representante de jubilados y pensionados del Estado Provincial? ¿Cuántos casos, cuántos tienen sentencia firme, si han liquidado o no ya los distintos planteos? Básicamente, una, por ley, la provincia de Tegumán está obligado a pagar el 82% móvil a los jubilados transferidos. Como no lo pagaba, hicimos con los señores Sale y Matasini, que es un leading case dentro de la jurisprudencia local, y consagramos que la vía de amparo era la vía idónea para el restablecimiento de los derechos en atención a la naturaleza del derecho conculcado y en función a la edad y a la dignidad de las personas. Todo hacía prever que después de ese fallo, un Estado ético, un Estado que ponga el bien común por encima de los intereses circunstanciales, iba a extender, sin necesidad de nuevos reclamos, esa jurisprudencia a todos. Nada de eso ha pasado. Bueno, hoy seguimos pleiteando caso a caso con el agravante de que la Fiscalía de Estado sigue apelando invariablemente a las sentencias que le reconocen el derecho. ¿Cuántos jubilados más o menos estarían en esa situación? Bueno, cada vez son menos porque hay una... Cuando yo hablo de la actitud del gobierno provincial, hablo de genocidio. Bueno, no lo ha querido decir Álvaro recién porque ha dicho que es incalificable, pero para mí es un genocidio consciente en el momento en que el gobierno o los gobernantes eligen que apelar la sentencia es apostar a la extinción vegetativa de nuestros abuelos. Es el momento en que se pierde la moralidad mínima y el lanzamiento legítimo de cualquier gobierno. Y eso pasa aquí y pasó acá. Por eso me da gracia, parafraseando con lo que... Comparándolo con lo que lo hablaba el otro día, el día viernes, resulta que cuando sale el fallo del adelantamiento de las elecciones, Fiscalía de Estado presuroso presta su conformidad y no se apela a eso. Y estaba en juego la validez de la Constitución, de dos artículos de la Constitución de la provincia. ¿Y dónde está la coherencia? ¿Por qué? Porque dicen que somos respetuosos de la justicia. Si la justicia ordena que podemos adelantar las elecciones, lo acatamos. ¿Y por qué no acatan los fallos que dicen que deben pagarse a los jubilados del 82% móvil? ¿Dónde está el respeto a la justicia? Eso es hipocresía pura. Hipocresía. Y esta hipocresía, y esta hipocresía es un caso más de lo que yo vengo denunciando, es lo que nos va llevando a esta situación. Señores, no estamos como estamos porque ha venido un cataclismo de otra tierra extraterrestre o porque ha caído una bomba atómica, como lo dice Álvaro. Estamos como estamos porque hay causas muy concretas y que tenemos que ir descubriéndolas, evidenciándolas y poniéndolas en blanco y negro. Y por eso hoy me había propuesto hablar de un tema que es bastante... polémico porque es polémico y es el tema de las adicciones. La adicción como un trastorno de conducta crónico, irrefrenable y saqueante. Pero no para hablar de las adicciones comunes, sino que esa patología de dominación de voluntad y de imposibilidad de conseguir las reversiones y caer en hábitos malos es lo que asigna a la clase política argentina y especialmente a la tucumana. La clase política, y esto no es un discurso antipolítico, es un discurso objetivo, un discurso de desentrañar la esencia de la verdad y contrarrestarla con la hipocracía. Le voy a dar cinco ejemplos de adicción. La clase política argentina es adicta a la inflación porque sabe que está mala la inflación, sabe que es dañina, sabe que daña al más necesitado. Sin embargo, la sigue utilizando. ¿Por qué la sigue utilizando? Porque es la forma como licúan sus enormes gastos de la política y no están obligados a hacer sus ajustes. Y la inflación le permite seguir manteniendo aquellas dos fuentes totalmente deslenables de la dinámica política. Uno, el clientelismo prebendario. Y dos, los gastos discrecionales que en su laxitud, subsidio y otras cosas más por el estilo, son muy proclives y beneficiosos para el cohecho, para el peculado, para la coima y para el enriquecimiento ilícito. Y sigamos, sigamos. Hay una adicción de la política argentina a la manipulación de la justicia. ¿Por qué? Porque busca la impunidad. Hay una adicción de la política argentina al puro electoralismo. Porque aquello que espero fría distinguir entre política agonal y política arquitectónica, es decir, la lucha por el poder y la lucha por la gestión, queda reducido acá a una lucha por el poder, por el poder mismo. No hay idea, no hay proyecto, no hay propuesta, no hay gestión. Todo es elección. Todo es pensando en la elección. Todo análisis se hace en función de qué me toca y a dónde llego. Y entonces, señores, estamos explicando por qué estamos así. Estas son algunas de las explicaciones por qué estamos así. Somos adictos a la pobreza y a la falta de educación. Creo que hemos hecho una política de Estado realmente contraria a la educación. Muy distinto a lo que pasó en Estados Unidos, donde la educación como columna vertebral de la Constitución Americana de 1776 es la que explica el progreso y la que explica la superación social. Aquí, más allá de los incipientes pilares planteados por Alberti y por otros patriotas, la clase política ha revertido eso de una manera increíble, ha guardado a la educación en uno de los pilares más olvidados y creo que lo ha hecho con dolo. Lo ha hecho a conciencia. Como hace a conciencia la permanencia de la pobreza. Porque el pobre no tiene la posibilidad de pensar tranquilo, no tiene la posibilidad de decidir. No es libre en el sentido integral del vocablo. Porque está subsumido en sus carencias diarias, en su supervivencia, en su subsistencia. Y en consecuencia, esa situación de inferioridad, de debilidad, hace y le permite que se sigan manteniendo en un sistema perverso que se retroalimenta con acoples, con leyes naturales tramposas, con manejo de cajas fenomenal y que evita que la discusión, la política sea de ideas y sea de aparatos únicamente. Y esto es lo que va degradando totalmente a la sociedad. Y por último, la clase política argentina es adicta a la corrupción. Totalmente adicta a la corrupción. Y esto lo demuestran objetivamente todos los datos. Es decir, si hay una encuesta que dice, sobre la ciudad argentina, ¿qué porcentaje de corrupción cree que hay? Muy alto, 77%. Alto, 21%. No alto, 2%. Señores, esta es la corrupción básica, porque esta es la sensación de la gente, es la certeza que tiene la gente. Entonces, esa corrupción que ha evitado cualquier posibilidad de concertación positiva es otra de las adicciones de la Argentina, de la política argentina. Lo último, Omar, le quiero recordar algo porque es fundamental cuando hablo del puro electoralismo y cuando hablo de para qué existe un Estado. Un Estado existe para cumplir con los fines esenciales, para hacer feliz a la gente, para darle prosperidad, para darle educación, salud y los instrumentos para poder posibilitarles que salgan adelante. Tomás Jefferson, que fue el autor de la declaración de la independencia de los Estados Unidos, dijo una frase que es fascinante, es fascinante. Hay verdades consagradas y una de ellas es la que Dios ha creado a todos los hombres iguales y le ha dado derechos inalienables. Derecho a la vida, derecho a la igualdad y derecho a la felicidad. Y cuando el gobierno no cumple con esos cometidos, el pueblo tiene derecho a rebelarse. Y lo decía Tomás Payne también en un libro... El sentido común. En el panfeto, el sentido común, exactamente. Es increíble que haya un norteamericano que después de ver las atrocidades a las cuales está expuesto, no haya sentido la necesidad de rebelarse, porque si tiene sangre en las venas, tiene que rebelarse. Si no, está actuando como un cobarde de corazón y como un espíritu de cobardía o de claudicación. Después la seguimos.